de los templarios. Estamos hablando de un momento de la historia de Europa y de una parte de Asia, de Oriente Próximo, que entre más o menos el siglo XI, XII y el final del siglo XIV, aproximadamente, suceden tal cantidad de cosas que, cuando se habla así alegremente de los templarios, parece que esto sucediera en un ratito y que no tuviera líos. Hay, digamos, en la exposición una intención medianamente didáctica, sin pretender ser academicista ni muchísimo menos. Lo que se ha intentado es exponer la situación histórica en la que se desarrolla la Europa y el Oriente Próximo del momento. Es decir, qué es lo que está pasando geográficamente y políticamente.